Ibañi está derecha un gol delante de él para el grupo Pérez Pérez le va a dejarla a Ibañi Ibañi se toma todo el gol, lo hicimos ahora, Universitario, acá con Cuelo y ya tiene Ibañi Ibañi jugó la pelota para dejar, y va a estar fondo el número 17, mete al centro, la pelota para Ibañi A Ibañi, un gol de Universitario, un amigo de Sien. Nunca le haces gol, nunca le pichó, nunca le pichó la primera ojalina al tener que tocar el Paz El año subió por radio 8 hasta en un piso, hay que un centro resante en el punto de volumen, un lío de justicia, al arquero, al arquero Francisco de Batinuzía, a los 27 y medio, Universitario 3, a estos dibujos paseros. Bueno, acá la trató, nos lo sacó también con un hincha de Universitario.